Te ves bien en la foto, pero estás mejor de frente Ya sé que tienes muchos pretendientes, pero yo también Por eso no estoy pa' esperarte, ni pa' rogarte Aunque estés buena No te hagas la difícil, si ya sé que estamos a como si eres Buena, estoy loco de pillarte, ya no puedo aguantarme No me dejes con las ganas, con las ganas, con las ganas Estoy loco de pillarte, ya no puedo aguantarme No te quedes con las ganas, con las ganas, con las ganas No me dejes con las ganas, no me dejes frío Tu corazón es del perecer, totito mío No me importa si por ti yo me meto en un lío Tranquila que yo siempre tengo la puerta al lado mío Y date cuenta que te quiero pa' mí Yo te voy a hacer mojar como un tsunami Como los jecos corriendo en Miami Tu mavis y reservo el Airbnb Ese booty está cabrón en todas las fotos Se prenden candelas después de un moto Tienen muchos pretendientes que están pendientes a nosotros Dile que soy tu bandido y que no estás pendiente a otros No me dejes con las ganas de pana, que no aguanto hasta mañana Ya a las cinco de la mañana y salgo a buscarte Tú me desvelaste, tú me tienes así bien loco, bien loco Y los otros días por poco, por poco Logro hacer lo que tanto he querido contigo Yo no me doy por vencido, como Fonsi Y quiero comerte entera, tengo monchi No hay quien entiende a las mujeres Porque cuando quiero tú no quieres Estoy loco por pillarte Ya no puedo aguantarme No me dejes con las ganas Con las ganas Con las ganas Estoy loco de pillarte Ya no puedo aguantarme No te quedes con las ganas Con las ganas Con las ganas Hace mucho tiempo que te quiero ver Siempre la y te doy Bebé yo me puse a beber y pa' ti es que estoy Sin publicar el story Vamos a perdernos Como Nemo y Dory Podemos hacer un trueque En ti yo gasto un par de cheques Montarte que conmigo peque Yo te quiero cabalgar como Ginete Contigo mamarro como Gabete Le gustan coroneles, no cadete Tú andas suelta desde la superior Estoy loquito de verte sin la ropa interior Y después le echamos la culpa al alcohol Deja que suceda No aguanto lo espera Estoy loco por martillarte Ya me dijeron lo que toda Quiero ser tu trainer pa' ver si suda Sé que vive con el novio Pero por hoy se muda ese pantaloncito Rudy Yo quiero ver si eres ruda Chori no me vengas que no va a soltar na' Yo quiero darte hasta que no sientas na' Tú corría en la pista desde menor de edad Ahora tienes 21 y sé que estás revela' En los stories anda suelta Pon en los kitchen pa' ver si me doy la vuelta Por ese culo cualquiera te paga renta Me tienes en suspenso, dame una respuesta Estoy loco de pillarte Ya no puedo aguantarme No me dejes con las ganas Con las ganas Con las ganas Estoy loco de pillarte Ya no puedo aguantarme No me dejes con las ganas Con las ganas Con las ganas Bra-bra-bra-bra-brain-mice Dímelo Urba Dímelo Rome Mi Yogan Prendecido 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 Prendecido